amigos y hermanos que me ven en diferentes partes a través del mochilero 1413 después de hacer una travesía por diferentes pueblos empezando desde san salvador llegué a suchitoto aguilares y de suchitoto pues me trasladé a este lugar que se llama copa payo copa payo pues es una de las comunidades repobladas de honduras allá en los años 80 pues hermanos salvadoreños vivieron en calidad de refugiados y hoy 34 años atrás pues recuerdan esa historia pero hay algunos jóvenes que nacieron allá algunos nacieron en el salvador que no conocen la historia verdaderamente de sus familiares pero es bien importante pues darle a conocer aquí me encuentro con el presidente de la desco que es una directiva que se organiza muy buenos días muy buenas tardes un placer enorme de estar aquí en su comunidad pues gracias mi nombre es josé roberto avalos soy el presidente de la desco y para nosotros es un gusto recibirlo desde el país hermano del país vecino y pues estamos en la disposición de recordar lo que nuestros papás abuelos vivieron allá y tenemos una actividad preparada para el día de ahora bastante formal para que nosotros como jóvenes y nuestros papás recuerden tanto tiempo que vivieron allá en el país de honduras vemos de que los jóvenes se han incorporado realmente esto es digno de felicitarlo sabe por qué porque conforme el tiempo ya se ha ido perdiendo parte de la historia algunos jóvenes dicen para qué hacer eso ya eso es un disco rayado otros se acomodaron pero digno de felicitarlos a ustedes muchas gracias y claro es muy muy bueno porque no debemos no debemos dejar en el pasado no debemos dejar en el olvido la historia o la vida que les tocó a nuestros a nuestros padres eso es muy importante no dejar morir la historia lo que todo lo que les tocó vivir para deber de estar mejor o pasar todo el conflicto que vivió nuestro país en ese entonces me comentó hace unos segundos de que conocí en mesa grande correcto estuve la oportunidad de conocerla en el 2019 una visita que se hizo el 11 de enero fuimos a una actividad conmemorativa que se hace por allá y pues la verdad venía bastante encantado con el lugar me gustó mucho y la verdad venía bastante satisfecho porque conocí donde nuestros padres nuestros abuelos pasaron tanto tiempo esperando que pasara lo que fue el conflicto aquí en nuestro país estas comunidades vemos que a través de tantos años ha habido bastante participación comunitaria vemos de que hay una lo que es para reuniones o actividades vemos que está bien organizado si la verdad pues gracias a las personas que llegaron aquí ha habido una organización bastante buena bastante adecuada y pues se trata la manera de seguir de seguir el ejemplo de seguir lo que se ha empezado y pues aquí estamos los jóvenes con ganas de ayudar y de seguir esta organización que se ha tenido en los años pasados o sea que sus padres le cuentan de que la vida fue difícil en honduras verdad es sobre todo porque vivieron como refugiados correcto todo eso una historia por ratos cuando hay tiempo nos cuentan cómo les tocó vivir allá que eran por campamentos incluso estaban enumerados parte de la historia y la verdad pues esperamos estar por ahí una actividad del día de ahora para para ya conocer más a fondo sobre la historia hablando ya de aquí de la comunidad o cantón vemos de que es muy bonito y me contaba alguien está rodeado de aquí de lo que es el lago verdad correcto es una comunidad que a bastante o la mayoría de turistas les gusta porque incluso solo tiene una entrada y una salida vía terrestre prácticamente es una isla porque alrededor tiene lo que es el lago xuchitlán se puede viajar en ferry se puede viajar en ferry y en lancha la verdad es que bueno a los amigos que les gustaría conocer lo que es copapallo verdad es un pueblo de gente amable servicial aquí me han recibido pues el presidente lo cual le agradezco correcto pues aquí estamos a disposición para cualquiera que venga que quiera venir a visitar nuestra comunidad una comunidad totalmente tranquila sin preocupaciones a nada una comunidad muy acogedora a los turistas y aquí estamos para que vengan a visitarlos el lago es bastante llamativo es un sitio que es bastante visitado por los turistas de lugares vecinos o incluso de lugares bastante lejanos es bastante llamativo es esa parte turística que tiene el cantón bueno nosotros también quiero queremos hacer la entrega de un café que hoy se va a disfrutar en la noche especialmente pues nuestro rubro es el sector cafetero y la verdad es que es muy riquísimo y queremos compartirlos con ustedes pues muchas gracias y también decirles que tenemos todo preparado para para que lo disgusten en horas de la tarde ahora en la actividad que tenemos preparada y agradecerle a don aún también por por brindarnos está este tipo de café y como les repito tenemos todo preparado para que toda la gente de la comunidad incluso las personas que nos visiten el día de ahora no puedan disgustar hoy haremos un recorrido por toda la comunidad conoceremos sus aborígenes su historia vamos a hablar con señores de la edad con jovencitos el objetivo es transmitir esta noticia y no dejar morir la historia de hace años correcto pues por acá tenemos personas que saben bastante la historia están a disposición de contarla incluso ya han habido otro tipo de personas que nos han visitado y han hecho el mismo tipo de actividades o de o de vídeos o no sé cómo llamarle recolección de historia hay bastantes personas que saben como les repito la historia cómo fue cuando vinieron acá que está totalmente diferente a como cuando ellos llegaron acá creo que ya usted sabe de la página verdad que se llama yo viví en los campamentos de mesa grande un trabajo digitalizado y también del mochilero que es más que todo en el área de youtube que el objetivo es transmitir esta historia a otras generaciones correcto pues ya conocemos sobre la página de facebook que se llama yo viví en los campamentos de mesa grande y el sitio de youtube que es el mochilero 1413 los invito a que se suscriban y pues también los invito a que le den like a la página de adesco y comité de festejos copapallo y también podrán hallar el material de la historia quiero agradecerle a un joven dinámico jorge avalos josé avalos por haberme recibido aquí en esta comunidad mil gracias me siento muy familiarizado porque conozco mucho su país desde hace muchos años y hoy por primera vez estoy aquí en este sector mil gracias de corazón le agradezco mucho y creo que vamos a estar unas horas aquí compartiendo con ustedes pues agradecerle a usted por apoyarnos con esta actividad por visitarnos por primera vez creo verdad y pues creo que va a ser una actividad muy bonita para principalmente para nosotros los jóvenes para como les decía al principio no olvidar la historia no olvidar lo que nuestros papás o abuelos vivieron y para ellos también recordar parte gran parte desde lo que vivieron en el país de honduras bueno así que muchísimas gracias muchas gracias quiero agradecer a nuestro hermano y amigo concepción rodríguez porque gracias a él ha hecho las gestiones para que pudiera estar en este bello y hermoso lugar de el hermano país salvadoreño y poderme proyectar también con las personas que vivieron allá en los campamentos de mesa grande honduras hoy haremos un recorrido conoceremos sus costumbres conocemos su ideología su cultura y su folclor así que gracias a usted porque siempre nos sigue a través del mochilero 1413